Esta es la Nota del Día. Estamos en comunicación telefónica con el comisario mayor Rubén Roldán, el subdirector de la departamental Calamuchita. ¿Cómo le va, mayor? Muy buen día, buen comienzo de semana. Buen día, señora. Sí, igualmente para usted. Buen comienzo de semana, a pesar de todo, la baja temperatura. Sí, exactamente. Bueno, haciéndole frente a ello. Bueno, tenemos aquí las partes de prensa, ¿no? Es en resumen de lo que acontecía tanto el viernes, el sábado, como el domingo propiamente. Y en el caso de Villa Rumipal se procedió a un allanamiento positivo. Esto respondía a un hecho delictivo días atrás. ¿Cómo fue? Sí, sí, así es. Hay una serie de allanamientos que venimos realizando, investigación de diferentes hechos. Un hecho que se había cometido contra la propiedad durante la semana en esa localidad, en Villa El Dique. Bueno, la fiscalía ordenó un allanamiento en donde se recuperaron gran parte de los sustraídos, más que todo herramientas. Por supuesto, no a la totalidad porque falta algo. Este ha sido un allanamiento positivo porque así lo caratulamos cuando se recuperan cosas, aunque no sea la totalidad, ¿no? Porque también tenemos negativo cuando vamos y no trabajamos con tiempo y, bueno, nos da negativo. También otra de las situaciones y que en dos situaciones se dio en Villa Navigrano de estafas virtuales, ¿no? ¿Cómo han sido estas, no? Y también han sido montos significativos. Sí, sí, lamentablemente, sí. Lamentablemente es un delito que no para y en donde no podemos hacer prevención directa únicamente mediante las campañas de concientización de la gente y, obviamente, estos delitos en que estas estafas se han cometido mediante el ARDI de los malvivientes, ¿no? Han los danificados, han recibido llamadas, donde, bueno, los hacían mediante ofrecimientos o mediante las páginas de Facebook, que también ven ofertas, ingresan ahí y los deriva, los traslada a un representante, entre comillas, por supuesto, en donde le brindan un teléfono y de ahí empieza la negociación entre las dos partes y los van llevando hasta hacerlos entrar en su cuenta y los llevan a que realicen transferencias o, en algunos casos, que saquen préstamos sin darse cuenta el danificado y eso a su vez es transferido a otras cuentas. En estos casos, no tengo los montos exactos en el momento, pero un monto ha sido de 150.000 pesos y el otro monto de 360.000 pesos. Una fue a través de una promoción que decían, simulaban, decir, que era una promoción de Netflix y, por otro lado, la venta de Mercado Libre, que es otra también de las aplicaciones o de las páginas, donde pueden llegar a ser estafados por ahí también. Sí, el ARDI, bueno, para toda la gente que nos está escuchando, que más se utiliza en esos descuentos jubilados. Y, bueno, son personas mayores que ven eso y ahí nomás ingresan y, bueno, son más vulnerables los mayores y se aprovechan de esa situación, ¿no? Así es una oferta de Netflix para jubilados, un descuento, y, bueno, ha sido así. Y los otros, por Mercado Libre, también diferentes ofrecimientos, ¿no? Y después, por supuesto, hay que pagar antes para que la empresa se los envíe, ¿no? Y, bueno, cuando paga esta gente, nunca se envía, ¿no? Y después son bloqueados. Sí, sí, hemos tenido un hecho de robo en una casa, en la casa de Veranía, una casa que estaba desocupada. O sea, si bien los propietarios estaban cerca porque habían venido a realizar tareas de mantenimiento, no se encontraban en ese momento y han sido, se han robado algunos elementos como ser garraferos electrodomésticos del interior. ¿Y en Villa del Dique también se registró un hurto en una vivienda? Sí, en la vivienda habían perpetrado el hecho mediante una ventana de aluminio, ventana corrediza, cuando allí ingresaron más vivientes, y habrían sustraído un televisor y un casco para moto, un casco de moto. Y en la localidad de Los Reartes, por otro lado, también una persona denunció que también les sustrajeron una serie de elementos de su vivienda. Sí, sí, es así. Hemos tenido un hecho también de robo en ausencia de moradores. También ha sido sustraído más que toda herramienta y algunos efectos domésticos. Y en Santa Rosa de Calamuchita también se registró otro robo en otra vivienda. Sí, es así. En eso ha sido dinero únicamente, exclusivamente porque habían ingresado por una reja, han violentado una reja de una ventana, y habían ingresado al interior, habían revuelto todos los locales de la vivienda, y habían sustraído una suma de dinero que se encontraban en diferentes lugares del domicilio, sin llevarse a otros elementos de valor. Y en Villa Yacanto se realizan periódicamente los controles en la vía pública, y allí en ese momento, ante el control de un ciudadano, dan cuenta de que tenía un pedido de captura. ¿Esto a qué respondían? ¿Qué situación? Sí, en el marco de todos los controles que se hace a diario, y más precisamente en esa localidad, porque últimamente hemos estado azotados por algunos hechos delictivos, se monta un operativo allí con la colaboración de móviles del interior, en esta oportunidad del alcohol móvil de la Guardia Infantería, y en un control, una persona masculina mayor de edad, ya que se ha dado un pedido de captura, vigente de la ciudad de Córdoba. Así que, por lo tanto, ha sido trasladado a la sede policial y puesto a disposición de esa unidad judicial. Y hablando también de los controles, los controles de motocicleta especialmente, controles vinculares, a lo largo de todos estos días, fue también constante, ¿no?, como se hace de manera periódica. Sí, así es, controles vinculares realizados viernes, sábado y domingo, en diferentes localidades de la departamental Calamuchita, hemos contabilizado un traslado de 21 motocicletas a sede policial. Han quedado a disposición del juez de paz por diferentes faltas contravencionales, faltas contra el código de convivencia. Mayor, a lo largo también del fin de semana, algunos eventos principalmente deportivos, recreativos, ¿cómo se desarrollaron estos? Sí, gracias a Dios, hemos tenido los clásicos en Belgrano, también en otros partidos de fútbol, en Villalique, en Valse, hemos contado con algunos operativos especiales, la colaboración de la Guardia Infantería, colaboración del Duar, y eso ha sido el día domingo, se han desarrollado por suerte, como tendría que ser siempre, con total normalidad, gracias a Dios, no ha habido ningún, lamentar ningún hecho, todo se ha restado sin novedad, por suerte, ha sido un final bastante tranquilo alrededor de la tarde, de la víspera, ¿no? Y se viene una de las celebraciones más importantes en la zona, en la localidad de Los Reartes, las fiestas patronales, ¿cómo se perfila también todo el operativo de seguridad? Sí, también ya estamos, ya estamos próximos, van a ser dos días también de encuentro allí en la localidad de Los Reartes, y sí, también va a requerir un operativo especial, porque es de varias, consta de varias horas el evento, el sábado y el domingo. Bien, Mayor, ¿algo más que nos pueda comentar de las últimas horas? No, eso es lo que tenemos, cualquier cosa estamos a disposición, cuando será conveniente, estaremos informando para la sociedad. Muchísimas gracias, sé que tengan muy buen día, hasta pronto. Igualmente. Así conversamos con el Comisario Mayor Rubén Roldán, Subdirector de la Departamental Calamuchita, el resumen de los hechos más destacados de las últimas horas. Esta fue la Nota del Día.